Quiero verte a los ojos, ver tu lindo rostro Mirarte junto a mí, decirte cosas bellas Tomarte de la mano, decirte que contigo Las horas y los días, si son felices Y decirte que te amo, si te amo Quiero ver tu rostro cara a cara Y decirte que te amo, si te amo Las horas que yo vivo es por ti Estar contigo Es todo mi adelo Estar en tus brazos Es lo que yo sueño En las calles de oro Contigo quiero estar Estar junto a ti En el mar de cristal Y decirte que te amo Si te amo Quiero ver tu rostro cara a cara Y decirte que te amo Si te amo Las horas que yo vivo es por ti Te amo Te amo Si te amo Te necesito Escucho Si decirte que te amo Si te amo Quiero ver tu rostro cara a cara Y decirte que te amo Y decirte que te amo Si te amo Las horas que yo vivo es por ti Te amo Si te amo Si te amo Si te amo Si te amo